Son dos meses de trabajo en el Ministerio de Inclusión Económica y Social en la dirección y de esa manera estamos siendo parte como Ministerio de Inclusión Económica y Social del Plan Toda Una Vida. Existen en la actualidad retos bastante fuertes. El primer reto es disminuir el tema de la desnutrición crónica. No olvidemos que todavía uno de cada cuatro niños tiene desnutrición crónica y a eso apunta la misión Ternura. Y hasta allá queremos nosotros como Ministerio de Inclusión llegar hacia articular a todos los beneficiarios del bono de desarrollo humano a los servicios del Estado. Que ellos tengan la prioridad en la atención, en salud, en educación, en la entrega mismo de lo que son bonos de desarrollo humano. En realidad al ser el parte del Ministerio de este plan Toda Una Vida los recursos han fluido normalmente. Es más, están contratándose personal para trabajar en estas misiones, pero es importante indicar que estas misiones no se van a centrar acá en la ciudad de Loja, sino van a ir exclusivamente a cantones donde pobreza y extrema pobreza existe. Los recursos económicos de parte del Estado han fluido normalmente. Es más, ha existido mayor inyección de recursos para estas dos misiones, como son mis mejores años y también misión Ternura. Ahí más bien, como les digo, es tratar de priorizar y articular todos estos bonos de desarrollo humano que está entregando el Ministerio hacia lo que es acceso a los servicios del Estado. Y bajo ese contexto también, el próximo año va a existir en la provincia de Loja, en nuestro distrito, un centro también de inclusión económica. Nosotros lo que queremos y está realizándose las brigadas del registro social se encuentran en todos los cantones, en los infocentros, para que las personas puedan actualizar en primer lugar los datos y el resto del equipo técnico está en campo visitando a familias, por ejemplo, que no han sido beneficiarias de ninguno de los servicios del Ministerio y actualización y registro social. Gracias por ver el video.